Salchicha a la mostaza Hola, soy de Bejimeño Bienvenido a mi cocina Y hoy vamos a preparar Salchicha a la mostaza Plato riquísimo que todos podemos hacer en nuestra casa Con muy pocos ingredientes Es espectacular Así que vamos corriendo Y entrar en mi cocina Lo primero que vamos a hacer Como siempre añadimos en la base Un poquito de aceite de oliva Lo es el aceite de los campeones Y lo ponemos a calentar Al fuego medio Ya tenemos el aceite caliente Vamos a añadir Medio puerro Y una cebolleta pequeña Y Le añadimos Y como siempre Cuando hago Cebolleta Puerro Pues vamos a añadir Un poquito de sal Y lo vamos a dejar Sofreír Ahora viene uno de los pasos más importantes Que es la cucharada de harina Porque para mi es el paso más importante Cuando usamos harina Que es cocinar bien Lo que vamos a hacer Hacemos un huequecito Y una cucharada de harina Y lo que vamos a hacer Es cocinarla Bien Este es el paso más importante Que hay en la receta ¿Por qué? Porque no nos tiene que saber La harina a crudo Así que La vamos a cocinar bien Veis Que hemos echado una cucharada sopera De De mostaza la antigua Vamos a usar la mitad Y se lo vamos a añadir Y Lo que vamos a hacer Ahora mismo Es mezclarlo Todo bien Veis chicos Plato riquísimo Y como veis Diferente Y que a mi me encanta Así que Vamos Vamos a dejarlo todo Un par de minutos Ahora Vamos a añadir 125 mililitros De cerveza Y lo vamos a mezclar Veis como la cerveza ya está hirviendo Vamos a añadir 75 mililitros De agua Y lo vamos a dejar Un par de minutos Y ahora Hemos sacado La sartén La salsa Que vamos a preparar Lo batimos Muy importante Lo batimos bien Este es de los pasos más importantes Batirlo bien En la sartén Donde hemos preparado antes El puerro y la cebolla Volvemos a añadir La salsa Y la ponemos a calentar Más o menos A fuego medio ¿Por qué? Porque ahora Vamos a añadir La otra mostaza Cuando empiece a salir La primera burbuja Vamos a añadir El resto De la mostaza Y lo vamos A mezclar bien Porque Tenemos que preparar Una salsa De mostaza Que sepan bien A mostaza Y a cerveza Y a mi me gusta Las mostazas Las salsas Que sean fuertes Que tengan cuerpo Y esta receta Como veis Tiene mucho cuerpo Y a mi me encanta Así que Lo vamos a dejar Más o menos 4 o 5 minutos Ahora Cogemos una plancha Lo que tengamos en casa En la sartén Donde nosotros Con mucho cuidado Vamos a añadir Un poquito de aceite De oliva ahumada ¿Por qué aceite de oliva? Porque nos da un sabor diferente A la salchicha Fresca de pollo Que a mi me encanta Y le ponemos A fuego medio fuerte Ahora Cogemos 6 salchichas De pollo Fresca Las vamos a poner aquí encima Con mucho cuidado Veis Las compro frescas La verdad Porque es un toque diferente Es carne de pollo La verdad Que está más buena Y Vamos a dejar A un lado Esta mini mazorca De maíz Ya bien cocida Voy a echar al vapor La voy a ir a tener en muchos sitios Y la vamos a acompañar con la salchicha Veréis Plato riquísimo Así que Os voy a enseñar después El emplatado Como lo voy a hacer Porque ya no tienen casi nada más Es decir Hacen un resto Y añadimos la salsa por encima Y es súper fácil Así que Vamos a esperar Que terminemos De hacer esto Y os enseño el emplatado Bueno Ya hemos puesto las 6 salchichas en un plato Lo que vamos a hacer ahora Algo Súper fácil Que es Colocar La mini mazorca De maíz Siempre Una a la derecha Y otra A la izquierda Veis Que la hemos hecho a la plancha Aunque estéis ya hechas al vapor Pues hay que darle siempre un toque Y ahora vamos a añadir Un poquito de salsa por encima Con mucho cuidado Como vais a ver Le vamos a añadir Un poquito de salsa por encima Un poquito más Y tenemos un plato Como veis Rico Y diferente Así que Como siempre Os voy a dejar la foto Del resultado final De este plato De este plato Puerto Cualquier No 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 Gracias.